¿Cómo te va a ir esta semana? Si ves que me equivoco o si de repente me trabo, acuérdate que estamos como cuando cambiamos de loquendo al micrófono. Nada más que mis angelitos, ¿qué creen? En este momento pues estamos ya también integrando la cámara y pues necesito que me apoye. Ya sabes, no hay que criticar a la abuela porque luego yo me ofendo. Pero bueno, vamos a ver cómo me les va a ir esta semana a los leoncitos, a mis majestuosos y bellos leones. Bueno mis angelitos, esta semana yo recomendaría que abran el día dándole gracias a Dios por todo lo que tienen. Y después de que den las gracias, desde el momento que se levanten, eso hace la abuela todos los días, mis ángeles. Gracias Dios porque me permitiste un día más. Gracias por mi cama, gracias porque tengo agua para bañarme. Hay que empezar a bendecir, mis angelitos. ¿Por qué? Porque para ustedes eso creo yo que va a ser muy bueno esta semana. Por otro lado, quiero que piensen en todo lo que ustedes en este momento me les está haciendo daño. ¿Cuáles son las personas, las situaciones, las cosas que no me les están trayendo nada bueno y si me los están desgastando demasiado? Y pregúntense por qué esas personas están en su vida, por qué ustedes siguen en determinadas situaciones, por qué están en un trabajo que no les gusta si se trata de su trabajo. Esta semana van a estar ustedes analizándolo todo y qué bueno, porque de vez en cuando también al león le hace falta analizar un poquito y ponerse reflexivo. ¿Por qué les digo esto? Porque de nada sirve, mis angelitos, que todos los días ustedes se levanten con el pie derecho y digan este día todo me va a salir muy bien y que inmediatamente que comienzan el día se topen con personas desagradables o no sé, en el momento que llegan ustedes a casita a descansar se me agolpen en sus mentes todos los recuerdos que tienen de determinadas personas o peor aún que con la persona con la que están viviendo en este momento estén pensando todo el tiempo por qué estoy aquí. Lamentablemente, Leo, las cosas no se arreglan pensando en que se tienen que arreglar un día y las personas que nos hacen sentir infelices no van a cambiar para hacernos felices. Nosotros tenemos que tomar las decisiones y esta semana va a ser una de esas semanas donde los leones van a estar muy pensativos y tomando decisiones, sobre todo eso. El consejo de la abuela, si van a tomar decisiones, asegúrense de que sean decisiones que están tomando pues no solamente conscientemente, mis ángeles, sino que no están enojados en el momento que están tomando la decisión, que no están siendo presionados y que están tranquilos. La mayoría de las parejas en este momento traen problemas pues que son ocasionadas generalmente por el asunto económico a nadie le está yendo bien y la mayoría de los hogares hay facturas que pagar, hay atrasos con algunas cosas. Si esos son tus problemas, considera muy bien si estás pensando en una separación en el caso de los casados. En el caso de los solteros, si están pensando en salirse de la casa porque sienten que hay muchos problemas o me los están presionando mucho, asegúrense de que si van a tomar ese tipo de decisiones, va a ser porque están tranquilos, porque ya lo pensaron, porque ya lo reflexionaron y es lo que realmente quieren hacer. Las decisiones que se toman esta semana, mis ángeles, muchas van a ser permanentes. Así es de que si van a tomar decisiones que no sean, pues decisiones que toman sin reflexionarlas antes para que nos evitemos después, es que cuando tomé esa decisión, yo no estaba bien o estaba enojado o dije cosas que no quería decir, mucho cuidado con las decisiones que tomamos esta semana y el andar reflexivo, yo creo que sí puede ser muy bueno, mis ángeles, porque ustedes ya necesitan con urgencia hacer una limpia en sus vidas. Hay que hacer un reacomodo, ¿para qué? Para que las cosas funcionen, porque si últimamente ustedes sienten que las cosas están estancadas, hay que ver si los que estamos estancados no somos nosotros, ¿eh, mis angelitos? Así es de que ya lo saben, esta semana vamos a despertar en la mañana agradeciendo todo lo que tenemos y ya cuando lleguen a su casa en el momento de relajarse, de que ya van a dormirse, hay que pensar en qué cosas tenemos en nuestra vida, cuáles son las personas o las situaciones o las cosas que nos están propiciando infelicidad y hay que buscar las soluciones. En mis ángeles las cosas no se arreglan solas y no podemos esperar que las personas tomen decisiones por nosotros. El asunto de los malos recuerdos, de los resentimientos, hay que dejarlos de lado, eso no les sirve para nada, hay que vivir nuestro presente, mis angelitos, el aquí y el ahora, porque eso es lo que nos sirve. Si tenemos mucho resentimiento con una persona, de hablar hay que alejarnos. Si tenemos malos recuerdos de alguna persona y esa persona tal vez ni se acuerda ya de nosotros, de qué sirve que nos estemos desgastando. Vamos a ocuparnos esta semana de lo que merece nuestra atención, de las cosas que nos van a traer beneficios a nuestra vida y vamos a dejar de lado lo que nos lastima, lo que nos está haciendo daño de alguna manera, porque de lo que se trata esta semana es de avanzar. Y pensando en el pasado y manteniéndonos en situaciones difíciles, créanme mis ángeles que no avanzan, la gente no va a cambiar para nosotros, las situaciones no cambian solas, nosotros tenemos que detonar los cambios en nuestra vida. Y bueno, ¿qué quieren que les diga yo, mis angelitos? No, no, te estoy regañando, te ando orientando. Ay, leoncito, de todo, ¿crees que ya te estoy regañando? No, 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 no. Simplemente trato de que analices algunas cositas para que corrijas. Tú eres una persona feliz, ¿qué no? Pues vamos a ser más felices organizando nuestra vida de manera que todo lo que tengamos a nuestro alrededor sea bueno para nosotros y que las personas de las que nos rodeamos sean personas que nos van a ayudar a crecer, no personas que nos van a poner tristes o van a hacer que nos sintamos pesimistas, ¿no crees? Bueno, dicho lo anterior, bueno, no, ¿sabes qué? Sí me resta decirte algo antes de hablar de tu salud. En esta vida, mi angelito, nadie nos puede ayudar salvo nosotros mismos. La gente nos puede apoyar, pero ayudarnos, ayudarnos, no, porque la ayuda la pedimos nosotros. ¿De qué pedimos ayuda? De lo que nosotros sabemos que no podemos salir y necesitamos a alguien más para que nos ayude, ¿cierto? Eso quiere decir que nosotros reconocemos perfectamente cuáles son las cosas que no están bien. Así es de que ayúdate para que te ayuden por allá arriba, porque acuérdate de eso que dicen, ayúdate que yo te ayudaré. De nada sirve que pidas ayuda si tú no pones también por ahí manos a la obra en arreglar lo que está mal en tu vida o lo que te está lastimando, ¿cierto? Bueno, y bueno, mis angelitos, en el tema de la salud, los leoncitos sí van a andar un poquito de malas, van a estar algo autoritarios, van a estar algo malhumorados y esto, mis angelitos, me les causa estrés. La recomendación de la abuela, hay que controlar los desplantes, mis ángeles, si no queremos meter, pues, no sé, si no queremos terminar metidos en problemas al final del día, ¿eh? Vamos a tener cuidado porque creo yo que si algo me le puede pegar a los leones esta semana es el estrés y el mal genio. Vamos a tratar, mis angelitos, de sugerir en lugar de dar órdenes. Acuérdense de lo que yo siempre les digo, mis ángeles, cuando ordenamos, generalmente tenemos un no como respuesta. Cuando sugerimos de alguna manera, pues, las personas dicen, ¡ay, mira, me quiere ayudar! Y por supuesto que van a reaccionar bien. Por otro lado, mis angelitos, a ustedes también hacer un poquito de ejercicio, no me les va a caer mal para nada, hay que cuidar el colesterol esta semana. Los leoncitos van a andar muy con melones, ¿por qué? Precisamente porque no van a andar tan de buen humor. Y a los leones, cuando traen ansiedad, les da por comer. Aparte de que les encanta comer rico. Vamos a controlar un poquito las cenas. Hay que cuidar un poquito qué es lo que se están comiendo, mis ángeles, para que, pues, para que se garanticen una noche tranquila, ¿eh? Durmiendo bien, porque si ya van a andar autoritarios y un poquito alterados. Sin dormir, no les quiero platicar. Por otro lado, mis angelitos, esto se me pasó decírselos. Los casados, sobre todo, hablando de que van a andar un poquito autoritarios, mis angelitos, vamos a bajarle dos rayitas al genio, sobre todo si nuestra pareja se porta bien con nosotros, porque, créanme que si ya traen problemas, los problemas de soledad, de desilusión, la tristeza de estar solitos, los problemas emocionales, pues, esos dos se curan haciendo pagar a los demás por nuestros problemas, ¿eh? Ya sea que estén casados o vivan con papá o con mamá, vamos a cuidar nuestras reacciones, mis ángeles. No se me enojen de todo. Vamos a pensar antes de decir las cosas, porque a lo mejor no es la intención de ustedes contestar mal, pero pueden de repente, pues, dar una mala contestación y hacer que la otra persona se sienta mal. Si vamos a andar de malas, vamos a recordar que el problema es de nosotros, no de los demás. Y sí, ya sé, en ocasiones me los hacen enojar. Pero, de igual manera, yo creo que primero nos calmamos y después hablamos, ¿de acuerdo? Si no van a tener, pues, guerra en casa y no creo que sea conveniente esta semana para los leones. ¿Por qué? Porque la semana viene bastante buena, pero no significa que vayamos a andar de buen humor. Una cosa es que la semana sea buena, que nos vayamos a estar comunicando bien, que los negocios vayan a ir bien, etcétera. Y otra es nuestra actitud. Vamos a tratar, Leo, de que nuestra actitud sea buena para que la actitud de los demás para nosotros también lo sea. Y bueno, en el trabajo. En el trabajo, mis angelitos, va a ser una muy buena semana. Puede ser una semana muy lucrativa, pero a morderse la lengüita, a tener mucha paciencia, mis ángeles, a no mostrarnos ni arrogantes, ni autoritarios, porque sí que podríamos tener problemas en el trabajo. En nuestra casa, pues, no se aguantan generalmente, pero en los trabajos no. Y acuérdense que el que se enoja en el trabajo pierde, porque es el que se mete en los problemas. Hay que mordernos la lengüita, sobre todo, mis angelitos, antes de decirle tres frescas a algunos compañeros de trabajo que ya me les llenaron la tablita de los merengues y que de repente no saben ustedes qué es lo que les van a contestar o cómo, porque, ¡ay, es mi trabajo! Pero esta semana podría no importarles. Así es de que por eso les recomendaba que se me alejen de la gente tóxica o de esas personas que ustedes ya saben de antemano que me los pueden llegar a hacer enojar, sobre todo en el trabajo. Aún si se trata de jefes, si son jefes con los que ustedes no llevan la fiesta en paz, hay que tratar de hacer nuestro trabajo y mantenernos alejaditos, porque esta semana, mis angelitos, si me les dicen algo, por supuesto que van a contestar. Y esto, como les digo, no es del todo bueno. ¿Por qué? Porque en cuestiones de trabajo esta semana llevan las de perder, mis ángeles. Por lo menos con lo que son los problemas. En cuestión económica, en cuestión de que me les vaya bien, pues sí. Pero en las relaciones personales en el trabajo sí llevan las de perder. Así es de que el consejo de la abuela, pues hay que sonreír, hay que respirar hondo y a tomarnos las cosas de quien vienen. Sin olvidar que a ese lugar vas a trabajar, te están pagando y muchas veces lo que te pagan incluye aguantar a algunos compañeritos que no te caen del todo bien. Al final la semana va a estar bastante bien para ti. Las cosas se van a ir corrigiendo conforme vayan pasando los días. ¿Qué quieres? Es la energía de la semana. Y a León creo que me le va a afectar un poquito en cuanto a que van a estar, como ya lo dije, un poquito irritables, un poquito autoritarios. Y pues en los trabajos esto no es compatible, mis ángeles. De preferencia esta semana, mis ángeles, vamos a tomarnos las cosas con calma. Se los digo porque esta semana sí se les puede salir por ahí el león que llevan en el corazón y pueden salir con, saben que estoy harto de este trabajo, yo ya me voy. Podrías estar tomando malas decisiones si no es el mejor momento para cambiar de trabajo. Y esto no se los he dicho una sola vez, se los he dicho un montón de veces. Hay que tratar, mis ángelitos, de ver las cosas con filosofía, de tomarnos las cosas con calma, de entender que somos nosotros los que no vamos a andar tan de buen humor. Y sobre todo que en un momento de arrebato podemos estar perdiendo un buen trabajo. Yo sé que ustedes deben de estar escuchando a la abuela en este momento y pensando, pues se consigue otro y ya. Pues sí, mis ángeles, en tiempos normales sí, pero ahorita no creo que lo conseguirían tan fácilmente. Y pues hay que llevar la comida a la mesa, hay que pagar facturas. Y si vas a salirte de trabajar, que no sea en un mal momento, sino que sea porque ya tienes listo otro trabajo en el que te va a ir mejor. Y que salgas con una sonrisa y dejando la puerta abierta atrás de ti. No caigas tampoco en contradicciones con tus compañeros de trabajo, mis ángeles. Si ven que la persona está discutiendo, mejor dar la media vuelta y sí, sí, tú ganas. Por ganar discusiones de trabajo no te va a pagar nadie. De acuerdo, pues a llevar la fiesta en paz en el trabajo. Acuérdate que en el pedir está el dar y yo sé que muchos de ustedes de repente van a querer, pues no sé, salir volando por una ventana para no volver a ver a sus compañeros del trabajo en un momento de coraje. Créanme que con el paso de los días va a ir bajando esa energía y van a estar de muy buen humor y van a volver a ser los que son siempre. Pero sí, los primeros días de la semana hay que tomarnos las cosas con filosofía y nada de enojarnos. Y bueno, mis angelitos, ya por último y hablando también del tema del dinero, mis angelitos, hay que poner límites con los gastos, no solamente con los propios, también con los de la familia. Los leones son muy vastos, les gusta que no falte nada en casa, les gusta que todo el mundo esté contento, pero mis angelitos, hay veces que nada el pato y hay veces que ni agua bebe. Si no hay dinero suficiente, mis ángeles, no se me extralimiten en gastos, al contrario, hay que limitarnos un poquito, porque si ustedes están de buen humor, sin presiones, la familia va a estar bien y sin presiones. Si por el contrario, por tener un momento grato con la familia, vacaciones, un regalo, un nuevo mueble, qué sé yo, eso me los puede llevar a ustedes a estar preocupados y por lo tanto de mal humor. La atención en el hogar no es buena, mis ángeles, y yo creo que, pues si hablamos con la familia y les decimos en este momento no se puede, pero más adelante lo podemos considerar, no van a tener ningún problema, mis ángeles, y ustedes van a estar tranquilos. Nada de gastar de más, ni ustedes, ni la familia, hay que platicarlo. Por otro lado, hay que ser muy claros también con la familia, mis ángeles, con los amigos, hay que aprender a poner límites. Los leones se toman mucho tiempo para decir basta, pero dado que no vas a andar tan de buen humor, yo creo que un buen consejo para ti esta semana es que pongas límites, sobre todo en lo que respecta a tu privacidad, en esas cosas que tú no platicas, en esas cosas que tú guardas, hay que hablar con tu pareja o en casa, con la familia, acerca del tema de tu privacidad. Así como tú respetas, pues tú también tienes que ser respetado y el hecho de que de repente dejes por ahí tu teléfono o tu cartera o tu agenda, no quiere decir que nadie tenga el derecho a revisar tus cosas. Sin embargo, si tú no dices nada, tú estás otorgando ese permiso. Si se trata de tu privacidad, hay que ser claros, Leo, porque de esa manera te vas a evitar el tener que ponerle una buena gritoniza a mamá, a papá, a tu esposa, a tu marido, a tus hijos. Y pues hablando se entiende la gente, esta semana va a estar muy bendecida la comunicación, así que yo creo que es un buen momento para que pongas límites. Fuera de esto, pues la semana, mis ángeles, va a ser buena, ahora sí que como siempre lo digo, este es un pequeño mapa guía, tómate las cosas con filosofía, tómate las de quien vienen, aleja de tu vida lo que está mal y vas a ver que la semana se va a ir maravillosamente bien. Pero bueno, mis ángeles, es importante también trabajar con la arrogancia. Ay, ya sé, ¿verdad? Hoy estoy muy horrible con todos, pero no soy yo en la energía de la semana, mis ángeles. Yo aquí solamente les digo por dónde caminen. Ustedes son buenos en casi todo lo que hacen, mis ángeles. Yo diría que casi todo les sale bien. Son pocas las cosas que no les salen bien porque ustedes brillan, porque son personas inteligentes, son muy dedicados, son de metas, les encanta a ustedes estar al principio de la fila en todo. Y esto es muy bueno, mis ángeles, pero que este tipo de cosas sirvan para hacer que otros los quieran imitar. No para de meditar o para hacer que el otro se sienta un poquito más chiquito o que diga a la persona, ay, es que nunca voy a volver a ser lo suficientemente grande porque ya llegó Leo y ya me hizo un lado. No, por el contrario, esa gente ya te admira. Hay que pedirles las cosas bonitas, hay que ayudar cuando los podemos ayudar y sin miedo, ¿eh? Porque a Leo no lo iguala a nadie. Ustedes nacen líderes, nacen reyes y brillan, mis ángeles. Y tienen un brillo propio maravilloso que está perfecto si lo comparten con otros sin tener el miedo de que el compartir un poquito ese brillo me les vaya a quitar brillo a ustedes. Todo lo contrario. Muéstrense generosos como son. Pero esta semana sí van a andar autoritarios, egoístas, arrogantes. ¿Qué quieren, mis ángeles? Nada más va a ser unos días. Pronto van a estar de buen humor, brillando como el mismísimo sol y como siempre siendo adorables como son la mayor parte del tiempo. Pero esta semana no la vamos a tomar con calma, ¿de acuerdo? Bueno, mis angelitos, hasta aquí me quedo con ustedes. Hay que ser diplomáticos esta semana, ¿eh? Nada de alterarnos. Yo soy Gina Mateos. Estoy encantada de que se hayan quedado conmigo hasta el final de este video. Ya se la saben. Si les gustó el video, me regalan un like. Si no les gustó, pues ni modo. Me regalan mi like también porque los regañé. Y porque si los regaño es bueno para ustedes porque los obligo a pensar un poquito. Sí, ¿verdad? Soy bien regañona. Pero ustedes no toleran que los regañen en su casa, hijos. Aquí vienen solitos mis niños preciosos adorados y yo nada más les jalo un poquito la oreja. Así es que si no estás suscrito a mi canal, suscríbete que aquí son gratis los jalones de orejas. Y una vez a la semana. Muy formal no soy, pero sí me aparezco. ¿De acuerdo? Bueno, mis ángelitos, pues bendiciones. A cuidarse mucho. Que tengan una magnífica semana. Ya lo saben, controladitos y de buenas porque todo va a estar muy bien. Bendiciones, mis ángeles. Muñoz 1 a 1 a 1 a 3 a 4 a 5. - Moñoz 2 a 5. Gracias.